Neurona Promueve y financia Ani Neurona 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 El actor camina por el parque en actitud de búsqueda Mira en todas direcciones Se rasca la cabeza De repente, descubre al personaje Manini al otro lado de la calle Manini lo saluda El actor le responde levantando las manos Cuando de repente el suelo comienza a temblar Un estruendo lo hace mirar hacia su derecha Y entonces, descubre una manada de vacas locas Que se aproxima a toda velocidad Huyendo de una nave espacial llena de hídeos ¡Córden! Esto es un programa de ciencia y tecnología No una película de ciencia ficción Así que terminamos acá Basta de... Acá, en este lugar, justo hoy En la película ¡Ciencia ficción! ¡No! Programa de ciencia y tecnología Ciencia y tecnología, sí Ciencia ficción, no Ciencia y tecnología, sí Ciencia ficción, no Ciencia, sí Ciencia ficción, no Ciencia, tecnología Película ¡Cion! ¡Ciencia! ¡Pah! Vacas locas, naves espaciales Estos guionistas no saben qué escribir ya, eh Aunque no debe ser tan difícil hacer una película, ¿no? ¿La estrella? ¡Ja, ja! Ya la tenemos Tendríamos que averiguar qué más precisamos para hacer una película En Neurona de hoy nos preguntamos cómo se hace una película ¡Acción extras! Para hablar de películas Tendríamos que hablar de la pasión del hombre por producir imágenes Una imagen es una representación visual de cualquier cosa o persona mediante técnicas diferentes Como el dibujo La pintura La fotografía O el cine El hombre produjo imágenes desde que vivía en las cavernas Al principio lo hizo porque eran útiles para sus rituales y como forma de educar a la gente en las creencias religiosas Más tarde las creó para ser contempladas por su belleza y sus proporciones Aunque la idea de belleza fue cambiando con el tiempo Fueron creadas imágenes para expresar ideales y sentimientos Para registrar hechos importantes Y para crear superhéroes Pero no solo los motivos cambiaron También fueron cambiando los soportes de la imagen Las primeras se dibujaban en las paredes de las cavernas o de las grandes iglesias Cuando las ciudades crecieron y la gente se dedicó al comercio La imagen se transformó en una mercadería que podía ser vendida, comprada y llevada a casa en forma de cuadros Siglos después sucedió algo muy interesante Alguien descubrió que podía captar imágenes en un material sensible a la luz Así se inventó la fotografía La imagen podía imitar la realidad a la perfección Y además podía ser reproducida cantidad de veces Y mejor Proyectadas en su sesión podían dar la idea de movimiento Y entonces surgió el cine Hoy las posibilidades de la imagen son infinitas gracias a la era digital Podemos transportar muchas de ellas en pequeños soportes Y compartirlas con miles de personas al mismo tiempo Una imagen dice más que mil palabras Y mil vacas locas en estampida pueden dejarte mudo Mariano y la invasión de las vacas locas Antes de conseguir vacas locas Para hacer una película vamos a necesitar un montón de equipo Que podemos conseguir en este lugar Alguien dijo que hacer cine es dibujar con luz Pero no sobre el papel Sino sobre celuloide El celuloide es un material muy sensible a los rayos de luz Las imágenes se imprimen en él Cuando los rayos de luz rebotan en los objetos Y llegan a las sales de plata que hay en su superficie Por eso el celuloide que no fue utilizado todavía Debe mantenerse en la más completa oscuridad De lo contrario recibiría un exceso de luz y se velaría ¡Ey! ¡Disculpen! ¿No podrían prender la luz? Nosotros no precisamos quedarnos oscuras Precisamos una caja Este chasis contiene el celuloide Que aún no ha sido expuesto a la luz Aquí dentro hay un apagón total Ahora estaría bueno saber Cómo hacen para poner la cinta acá Sin que entre luz Los cargan en este iglú Donde está todo oscuro Obvio En esta lata estaba la película Ahora vamos a cargar el chasis Lo que van a ver a continuación Ellos lo hacen Adentro de esta carpita Para que no se vele la película ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos suficiente celuloide Para hacer una película Pero, ¿no nos está faltando algo?